Diego Méndez Báez, a quien el Ministerio Público lo vincula en el hecho del crimen de su primo Horacio David Berón Báez, fue beneficiado con medidas alternativas a la prisión. Hemos asumido la defensa del ciudadano Diego Méndez, conjuntamente con el doctor Balta David Martínez y Jorge Romero. En ese sentido, efectivamente, ayer estuvimos en una audiencia de revisión, en donde la juez penal de garantías ha decidido o consideró en este caso que debían hacerse una revisión de la prisión preventiva que está pesando sobre mi representado y en ese sentido consideró también justo que él ya no guarde reclusión en el Centro de Realización Social de Itapú, el Cerezo, y por tanto fue beneficiado con las medidas menos gravosas, en este caso, a la prisión preventiva. Tenemos que tener en cuenta también, inicialmente, que estamos ante un hecho sumamente grave, ¿verdad?, de la manera en que ha ocurrido. Creo que la labor del Ministerio Público también es acorde a la naturaleza de la investigación. El Ministerio Público, inicialmente, al tener posibles sospechosos o autores de este grave crimen, horrendo crimen, lo llamaría yo, tuvo que realizar los actos coercitivos inicialmente para ir después investigando y recolectando elementos probatorios. Hoy estamos más del 50% ya del plazo de investigación que había requerido el Ministerio Público y, en ese sentido, sí, el Ministerio Público, creo yo, considero que está haciendo una muy buena labor en el sentido que ha recolectado numerosos elementos probatorios ya a la investigación y que, justamente, eso también facilita a nuestra defensa, a ejercer correctamente nuestra defensa en el sentido de que van apareciendo varios elementos probatorios y que, valorados por nuestra parte, considerados y concatenados unos con otros, a nuestro parecer, hacen que desvirtúan totalmente o, por lo menos, atenúan ya la participación de nuestros representados en el hecho que nos ocupa. Nosotros consideramos en forma clara y sostenemos en forma clara y categórica que Diego Méndez no es cómplice en este hecho macabro, horrendo que ha ocurrido acá que realmente tuvo una mentada connotación, digamos, inclusive, no solamente a nivel acá local, sino a departamental y nacional. Méndez está obligado a someterse a la vigilancia aleatoria de la comisaría jurisdiccional de su domicilio, la prohibición de salir y cambiar de residencia, salir del país sin autorización expresa del juzgado y la prohibición de comunicarse con familiares de la víctima.